¿Qué necesitan aquí? Están en el Zócalo de Oaxaca. ¿Qué necesitan? Los petates o colchonetas. Cobijas, petates, colchonetas. ¿Qué más? Agua. Agua. Platos, trastes más que nada. Trastes. Porque ahorita no tenemos nada. Bueno, tenemos, pero necesitamos atén, cacerolas, cucharas, para hacer salsa, porque nosotros estamos a continuar a comer chino. No hay verdura. No hay verdura. No hay verdura, nada de verdura. Sí hay, digamos, arroz, frijoles, pero los que necesitamos son más, porque ya llegaron más compañías. Y también para cocinarlo. Para ponerlo en su cocina en mano. Cargón. Cargón todavía les falta. Sí, también más. Si se puede, una ropita para los niños. Una ropita también, porque llegaron más niñitos y sí les hace falta. ¿Dónde bañarse? Pañales también para los bebés. Pañales para bebés. Leche. Leche. Leche también para los bebés. ¿A dónde lo pueden llevar? Quien nos vea, quien vea el video. Estamos aquí, queremos leche, porque no, ya tiene, ya casi, tienen un año que no toman leche. ¿Qué es lo que tiene edad? Ah, aquí vamos a estar en plantón para recibir los que quieran, este, traer los billones. Todo donde hay carteles, tiene un letrero que dice plantón de copla. Ahí vamos a estar recibiendo. Muy bien, gracias, mujeres. Mi niña. Muchas gracias.